El Congreso de los Diputados ha comenzado la tramitación de una proposición de ley sobre autoconsumo energético. También se ha aprobado una moción que exige la dimisión o cese de la ministra de Justicia. Y se ha dado luz verde a la creación de una comisión que investigará las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, han comparecido en comisión las ministras de Justicia y Sanidad y el secretario de Estado de Seguridad Social. Y se han aprobado los dictámenes para modificar las leyes orgánicas de protección de datos de carácter personal, del Poder Judicial y del régimen electoral general. Esta semana el Pleno del Congreso ha dado el primer paso para regular el autoconsumo de energía renovable. Una moción aprobada pide la dimisión o cese de la ministra de Justicia y se ha acordado crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. La Cámara también pide al Gobierno medidas de apoyo a las familias contra la pobreza infantil y reformas de la regulación del aborto. El Congreso ha decidido comenzar a tramitar una proposición de ley. La iniciativa parte de la Asamblea de Murcia y busca regular la generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo. Con esta norma la Cámara murciana propone establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las instalaciones de los hogares y las comercializadoras que se acojan a este modelo. Se ha rechazado tramitar una proposición de ley sobre cambio climático y transición energética. Según el Grupo Popular su objetivo era dotar de herramientas que aseguraran una transición hacia un modelo competitivo y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Se creará una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el seno de la Universidad Rey Juan Carlos. La iniciativa partido de Unidos Podemos y Esquerra Republicana. También se ha ampliado el plazo de trabajo de la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El Congreso insta a promulgar una ley de apoyo a las familias. La proposición no de ley del Grupo Popular ha sido aprobada en los términos de una enmienda transaccional con los grupos socialista y mixto. También se ha dado luz verde a una iniciativa no legislativa del Grupo Socialista sobre la lucha contra la pobreza infantil. El texto transaccional aprobado ha sido acordado con los grupos Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, y Mixto. La Cámara también ha aprobado dos de las tres mociones consecuencia de interpelaciones debatidas esta semana. La moción de Ciudadanos sobre medidas para despolitizar la Administración Pública ha sido rechazada. A instancias de Unidos Podemos se ha aprobado un texto que busca garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres. Ha contado con el respaldo del Pleno en una moción popular que solicita la dimisión o el cese inmediato de la Ministra de Justicia. El miércoles en la sesión de control el presidente del Gobierno ha respondido a tres cuestiones sobre la convocatoria de elecciones generales, la invitación a González Pacheco a un acto oficial y el conflicto en Cataluña. A continuación los ministros han contestado las preguntas de sus señorías sobre la activista hondureña Berta Cáceres, el Foro Unión por el Mediterráneo, la ministra de Justicia, sociedades instrumentales, estabilidad presupuestaria, equiparación salarial de policías, la prisión de Martutene, libertad informativa, revalorización de las pensiones y medio ambiente. La situación en Cataluña también ha sido objeto de varias preguntas. La sesión de control ha finalizado con el turno de interpelaciones. El ministro de Fomento ha contestado al PDCAT sobre la política de inversiones en Cataluña. Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha debatido con el Grupo Popular sobre el compromiso del Gobierno con la Constitución y la limitación de derechos. El Grupo Ciudadanos la ha interpelado sobre las medidas encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña. Al comienzo de la sesión plenaria se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por las inundaciones en el municipio de Mallorquín de Sant Lloret de Cardassar. Esta semana han comparecido las ministras de Justicia y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ante la comisión correspondiente. También se han aprobado los dictámenes para modificar las leyes orgánicas de protección de datos de carácter personal del Poder Judicial y del régimen electoral general. Además, el informe sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido presentado por el secretario de Estado competente. La ministra de Justicia ha informado en comisión sobre la difusión de las grabaciones del comisario Villarejo. Dolores Delgado ha asegurado que son una extorsión al Gobierno y que tienen por fin condicionar la acción del Ejecutivo del que forma parte. La comisión también ha aprobado sendos dictámenes para modificar las leyes orgánicas de protección de datos de carácter personal y del Poder Judicial. La primera transpone al ordenamiento jurídico español la normativa europea de 2016. La segunda incluye medidas urgentes en materia de violencia de género. Ambos serán ahora elevados al Pleno, donde por su carácter orgánico necesitarán mayoría absoluta para su aprobación. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha comparecido a petición propia para informar sobre las líneas generales de su departamento. En su primera intervención en comisión como ministra, María Luisa Carcedo defendió la sanidad universal no sólo como una cuestión de justicia social, sino por ser además una forma eficaz de gestionar el Sistema Nacional de Salud. La Comisión Constitucional ha dado su visto bueno a una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad. La reforma suprime las limitaciones a los declarados incapaces por sentencia judicial y a los internados en un hospital psiquiátrico. El dictamen continúa ahora su tramitación parlamentaria en el Pleno del Congreso. La Comisión del Pacto de Toledo ha conocido la situación actual del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El secretario de Estado competente Octavio Granado ha afirmado que a día de hoy asciende a 8.061 millones de euros. Según ha explicado, la merma de los recursos se debe tanto a su utilización para pagar las pensiones como a la rentabilidad negativa de los depósitos y deuda pública en la que está colocado. Francisco Álvarez Cascos y Alfonso García Pozuelo han comparecido ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El exsecretario general del PP declaró que nunca conoció nada ajeno a la contabilidad oficial del partido. Por su parte, el ex propietario de Constructora Hispánica declinó contestar a los diputados alegando que hay abiertas causas en la Audiencia Nacional que afectan a su persona. La Comisión sobre el accidente del avión de Spaner en 2008 se ha reunido en dos sesiones. En la primera declararon Loreto González, médica y superviviente del siniestro, y Enar Guerrero, secretaria de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. La presidenta de dicha asociación, Pilar Vera, también intervino en la comisión en la sesión del miércoles, además del director general de Aviación Civil, Raúl Medina. La Comisión de Investigación sobre el accidente de tren ocurrido en Angrois en 2013 ha escuchado en esta ocasión a Jaime Tamarit, ex director del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX, a Pilar Calvo, directora de Investigación y Proyectos ESM del Instituto de Investigación de Seguridad y Factores Humanos y a Pere Macías, ex miembro de la Subcomisión de Seguridad Ferroviaria. Luis Fernando Hernández, coronel del Área Técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, ha informado sobre cuestiones de ciberseguridad en España. Su comparecencia se ha celebrado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Las comisiones de Agricultura, Industria, Fomento y Hacienda han debatido proposiciones no de ley sobre el control de fronteras, desarrollo rural, apoyo a la industria del espacio y al comercio minorista, carreteras, vivienda, financiación autonómica y lucha contra la economía sumergida, entre otras. Esta semana el Congreso ha continuado con el programa de actividades conmemorativas del 40 aniversario de la Constitución. Además, ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Internacional de la Niña. El Congreso ha acogido el simposio La Gran Transformación de los Servicios Públicos, 40 años que cambiaron España, organizado por las Cortes Generales. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, el catedrático Ramón Tamames y el ingeniero Ramón Aurín fueron los encargados de abrir un coloquio que finalizó con la intervención del presidente del Senado, Pío García Escudero. A lo largo del mismo, catedráticos y representantes de distintos sectores repasaron el desarrollo de los servicios públicos en estas cuatro décadas. Continuando con los actos conmemorativos, el Congreso ha recibido un busto de Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura durante las Cortes de Cádiz y presidente de la Comisión Redactora de la Constitución de 1812. El busto ha sido donado por las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres. El escritor Pedro Montoliu ha presentado su último libro, De la dictadura a la democracia, protagonistas. El libro recoge 40 testimonios del mundo de la política, la cultura, la ciencia o el deporte. Su objetivo es llamar a la reflexión sobre los acontecimientos que dieron lugar a la transición española. En otro orden de cosas, Su Majestad la Reina ha presidido el acto por el Día Mundial de la Salud Mental. Su Majestad estuvo acompañada por la presidenta de la Cámara y la ministra de Sanidad, quienes resaltaron la necesidad de seguir trabajando por la inclusión y contra el estigma. El evento ha sido organizado por la Confederación Salud Mental España. La fachada del Palacio de las Cortes se ha iluminado en rosa por el Día Internacional de la Niña. Las niñas embajadoras del movimiento Girls Get Equal de la ONG Plan Internacional han alzado su voz en el Congreso para concienciar y visibilizar la discriminación, el acoso y las desigualdades que sufren. En el acto participaron, además de pastor, las portavoces de todos los grupos parlamentarios y la directora de Plan Internacional. Previamente, los miembros de la Cámara posaron junto a las niñas embajadoras a los pies de la estatua de la Leona colocada en la Puerta de los Leones. La ONG asegura que los símbolos y referentes también deben cambiar para conseguir la igualdad.